¡Miaa! Y se trepa velozmente a la pared Es el gato maravilla y sus ojitos le brillan Si aceitunas le ofrecen para comer Es el gato maravilla y sus ojitos le brillan Si aceitunas le ofrecen para comer Le gustan de mi azotea el bretín la enredadera Y los perros siempre ladran si lo ven Es un gato muy travieso Una vez me comió un queso Que en la mesa estaba pronto yo a comer Es el gato maravilla y sus ojitos le brillan Si aceitunas le ofrecen para comer Es el gato maravilla y sus ojitos le brillan Si aceitunas le ofrecen para comer Te gustan los caramelos Es goloso y al recreo De la escuela se metió más de una vez No hay ratones en la casa Por allí ninguno pasa Porque si el gato los caza Pobre de él Es el gato maravilla y sus ojitos le brillan Si aceitunas le ofrecen para comer Es el gato maravilla y sus ojitos le brillan Si aceitunas le ofrecen para comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!